Hola, hola, ¿cómo están? Vamos ahora con nuestra próxima pausa activa, sería la número 15 si no me equivoco y hoy día también vamos a hacer una secuencia cardio-hit, listo, que estén bien, similar a la de la semana pasada así que vamos, nos invito, comenzamos entonces con movimientos disimulando la cuerda, listo, cuando yo les diga, 30 segundos, ok, listo eso es, 30 segundos podemos ir combinando los rebotes como ustedes quieran, pero juntos, alternados, uno y uno siempre disimulando que estamos en la cuerda combinamos y cambiamos golpe, golpe al frente y si quieres, cambiamos la guardia eso, al lado eso es vamos, golpe al frente tú puedes, vamos cambio eso quedan un poquito listo y cambiamos la cuerda 30 segundos vamos, vamos a ver eso, vamos, vamos al mentón, vamos, ahí, pego al mentón, cambio guardia y, eso, vamos, queda poco, vamos, sin bajar la guardia, cambiamos y, eso, vamos, y volvemos, cuerda, y, eso, y cambiamos, boom, eso, al, el costado del golpe, vamos, super, tan fuerte, mira, vamos, cambio guardia y, pego, a las 100, va el golpe, eso, es, super, bien, respiramos, tomo aire y, voto, esa es la pausa activa hoy día, recuerda repetir dos veces la secuencia completa, nos vemos, mantén la bitácora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!